Entonces este es un resumen, digamos, final que quisiera que se lleven, ¿no? La dieta de ejercicio solamente te baja un poco el EDL. Ahí nada, si solamente hablamos del EDL, solo tenemos que, ahí sí, ni vuelta a quedarle a usar estatinas a mayor o menor dosis. Acá un hincapié que quizá el mensaje no sea tanto para ustedes, generalmente es todo más para el lado médico, es que el EDL, como ven acá, no es que yo logro la meta en 100 y vuelvo al cuadro mejor anterior, yo logro el EDL en 69, no es que acá le bajo la dosis, no es que acá le dejo interdiario de atorvastatina. Yo debo continuar con la atorvastatina porque esa fue la dosis que logró que el paciente tenga menos de 70. Y miren, aún así el paciente volvió a subir a 108. ¿Qué hubiera pasado si yo le pongo interdiario o le bajo la dosis a 20 miligramos por día? Lo más lógico es que el EDL va a subir de nuevo. Y ojo, miren, acá el EDL subió a pesar que el paciente había bajado 6 kilos y medio. ¿Qué más? Entonces ahí por eso me centraba en esta charla más en eso, más minutos en eso. La dieta tiene más efecto en bajar de peso que ejercicio solo, pero la dieta de ejercicio es mejor definitivamente. ¿Y qué significa una dieta efectiva? Es disminuir las calorías. Por lo menos 500 calorías por día. ¿Por qué? Porque el 65% de personas no se van a adherir a eso. No se van a adherir a un programa de ejercicio, no se van a adherir a un programa con menú o muy restrictivo. Pero sí se pueden adherir, y acá lo han visto de ese paciente, a ingerir menos calorías. Que sigan comiendo igual, pero que ingieran menos calorías. Y si logramos eso, pueden mejorar sus niveles de glucosa e inclusive prevenir la aparición de diabetes. En este caso, como vieron los estudios, perdón, en este caso ya no pudimos prevenir la aparición de diabetes porque ya apareció. Pero en otros casos quizás sí lo podemos hacer. Para que recuerden qué significa ingerir menos 500 calorías menos, haga una mezcla de esto. Puede ser un plato de arroz con un pedazo de carne. Ahí están 340 más carne, hamburguesa 230. Ahí están 570. 570 calorías. O una hamburguesa, 230 con pan, 240. Ahí están las 500, 475 calorías. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, queja? O experiencia también, ¿no? Algo relacionado a lo que hemos hablado. Sí, mira, pero es que cuando yo tengo la atención con el paciente en cuídate, usualmente se le indica al paciente, señor, disminuye los carbohidratos, disminuye el consumo de sal, disminuye el consumo de azúcares, ¿no? Y usualmente unos, bueno, por mi lado también me dirijo al tema del diagnóstico, ¿no? Los hipertensos, diabéticos o disipidemia. Ahora, otra forma de cómo llegamos el paciente o mi persona es, señor, su plato tiene que ser, tiene que haber proteína, tiene que haber hidratos, su fibra, sus líquidos. Ahora, el paciente no tiene conocimiento, bueno, al menos por mi lado también como persona, de cuánto puede tener una precisión, como usted menciona, ¿no? La hamburguesa, cuánto vaya a pesar, las calorías como tal. ¿Cómo podemos dirigir en eso? ¿Cuál va a ser el referencial en sus alimentos? Entonces, que va a estar clásicamente en el plato, ¿no? En el desayuno, más o menos una idea de eso que nos podría, o me podría hacer llegar a mí, le agradecería mucho. Ya, a ver. Hay el clásico, el clásico plato de Harvard, ¿no? Si es que la mayoría creo que tiene ese concepto. Ese es el plato de Harvard, por ese nombre, que a grandes rasgos, hay otras variantes, ¿no? Que significa que la mitad del plato debe ser vegetales, lo puedes combinar con frutas también. La cuarta parte debe ser carbohidratos, pero en forma de carbohidratos poco absorbibles. Y la otra cuarta parte debe ser una proteína, referencia, carnes blancas o pescado. El problema es que esto puede ser no real, ¿no? Me refiero a que eso puede ocurrir si es que el paciente come en su casa. Y si que todas las personas, ese es otro tema, si es que todas las personas en su casa comen igual. De nada va a valer que nosotros le digamos eso al paciente, que haga este plato. O si al costado le están pidiendo una pizza, su esposa o sus hijos han pedido Kentucky, etcétera. Siempre va a ir hacia ese lado, ¿no? Vamos a dejar eso. Otra cosa, ya aún así, vivan solos. Pero la mayor parte del trabajo, cuando estemos ya, espero yo, es que la infección se va, volvamos a trabajar en oficina, etcétera, etcétera. La mayoría de lugares donde se compra comida, fuera de la casa, no te van a dar este plato. Va a ser muy poco probable que ingiramos. Y si es que lo logramos, va a costar más de 30, 40 soles. Y eso está muy alejado de la realidad. Entonces, ahí tenemos que ser, creo yo, realistas, como le digo. Si pueden respetar bien este plato, cuando estén en su casa, perfecto. Pero, lo que yo puedo decirle a los pacientes es que, por ejemplo, si es que yo voy al menú y me van a dar un plato de un menú que es estofado, póngase, pero que al final todo el plato está lleno de arroz y que al costado hay dos papas y que tengo una pedazo de pierna que no pesará ni 50 gramos, entonces, obviamente, el señor va a querer ingerir eso o la señora va a querer ingerir eso. Entonces, lo que yo le puedo recomendar es que le digan al paciente que le quite todo el arroz, que le diga que hay alguien que le sirva, que le sirva siquiera, aunque sean dos platos del menú, pero solamente de la presa y de las papas, pero no arroz, y puede ingerir eso. Ese es otro punto. Que la persona, cuando está acostumbrada a tener tanto peso, es porque está acostumbrada a ingerir más de dos kilos y medio de comida. Y al ingerir más de dos kilos y medio de comida, su estómago está grande y ese estómago, si usted le da un plato de esta característica, va a sentir que le va a faltar comida. Entonces, ahí lo que tiene que ingerir es agua. No gaseosos, ni frugos, ni seafruit, agua o alguna infusión. Y si no quiere agua, porque le hastía, una fruta que tenga que masticar, una manzana, algo, que lo llene y que se tenga, y que sea de difícil absorción. ¿Qué problema también tiene este tema de los carbohidratos? Es que se digieren rápido. Y al digerir ser rápido, se vacía el estómago rápido y genera la caída de glucosa y genera que la persona sienta necesidad de ingerir de nuevo o comer de nuevo. Y los pacientes sucumen ahí, Por eso es el efecto llamado rebote. Que se acostumbra o hacen dieta por una semana, dos semanas, pero esas bajadas de glucosa que vienen con el ayuno no lo aguantan. Entonces, la idea es que se llenen de algo que no les tenga tanta azúcar, que no tenga carbohidratos, que pasen esas dos semanas. Porque eso dura dos semanas a tres semanas como máximo. Si pasan esas dos, tres semanas como máximo de ingerir menos comida, los pacientes ya, el estómago se reduce y van a ingerir menos comida. Pero tienen que pasar ese suplicio de dos a tres semanas. Algunos lo hacen porque están sufriendo algo. Creo yo que este paciente que les puse el ejemplo, si no hubiéramos tenido, o mejor dicho, si el paciente no hubiera tenido lumbalgia, no me hubiera hecho caso. Como que no me hizo caso la primera vez que le dije. Porque yo a todos los pacientes o de esos que veo por primera vez, siempre les digo el mismo speech desde hace tiempo. Que coman menos cantidad, que no coman en la noche. Pero pocos lo hacen. Lo que hacen es cuando tienen algún impacto. Cuando tuvieron una angina, cuando se les subió la presión, cuando tuvieron algún síntoma. solamente ahí es que hacen algún cambio. Pero ya cuando están bien a veces lo abandonan. Entonces es un tema difícil, difícil de lograr solo con una sola conversación. Uno tiene que estar ahí y hacer el seguimiento. No solamente una vez al mes cuando viene el paciente, sino quizá por teléfono, quizá por WhatsApp, señor. Algo que me olvidaba para cerrar esta pregunta por si hay otras preguntas. Otra cosa que importa es si es que le pueden mandar a ustedes una foto de lo que están comiendo. Porque yo antes decía, se lo hacía por historia, y como yo no tengo cosas, no le pueden mandar fotos, pero creo que ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, que le manden fotos de lo que van a comer en ese momento. Y ahí ustedes se van a dar cuenta qué calidad de comida y qué cantidad de comida realmente higieren. Porque la mayoría te dice, sí, yo hago dieta, pero al final, nuevamente, es un aeropuerto lleno y encima le ponen verduras. Eso definitivamente, con eso no va a bajar de peso nunca. Y ellos te van a decir siempre, les dice, doctor, pero si yo como poco, come poco a lo que comía tres kilos antes, ahora comía dos kilos y medio, pero con eso no va a bajar de peso. Entonces, eso es importante, esto es una ayuda, el plato de Harvard, pero no debe ser lo único. Pocos, pocos pacientes diría yo que se pueden adherir a este tipo de plato. Lo más efectivo que he podido ver es lo que yo les mostraba acá. Que dejen de comer en la noche. Y ya cuando han bajado de peso y se estancan allí y logran que el estómago del paciente se reduzca y logran que el paciente se sienta mejor porque se siente menos cansado, ya ahí lo pueden enganchar. Cuando ahí ya lo enganchan, ya ustedes pueden hablarle del plato de Harvard, de comer verduras, más frutas, etcétera, etcétera, porque ya han logrado un objetivo. Pero otra cosa que te decía los pacientes para no adherirse al nutricionista, para no adherirse a la dieta, es que si lo que yo estoy cumpliendo con lo que me ha dicho el nutricionista, lo que me ha dicho alguien, igual sigo subido de peso. Entonces, ¿para qué lo sigo? No sé si me respondí la pregunta o hay algo más que aclarar. Sí, conforme a usted. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta? Sí, justo estaba escuchando lo que estaba exponiendo y efectivamente tenemos bastantes pacientes que al inicio por miedo y más en ese tiempo de pandemia, cuando inició la pandemia COVID, creo que muchos pacientes tuvieron temor y comenzaron a tratar de en su casa hacer actividad física. Claro. A ver, bueno, ustedes obviamente tienen más experiencia este año que yo con los pacientes del programa en la pandemia, ¿no? Pero creo yo que lo único diferente de la pandemia a prepandemia es el hecho de, fuera del tema de lo que has descrito, ¿no? De la ansiedad, la preocupación, yo diría inclusive quizá depresión porque algunos han perdido su trabajo o alguien se ha enfermado o inclusive han muerto de la infección, etcétera. Todo eso conlleva múltiples estados anímicos en general, no solo ansiedad y depresión que algunos van a la a la baja de peso, algunos van a la al comer menos, pero otros se van efectivamente a comer más. Pero y ese comer más conlleva al círculo vicioso del azúcar, al círculo vicioso de lo que se llama adicción al azúcar. ¿Han escuchado ese término? Este, por ejemplo, es un estudio de Venezuela que menciona adicción al azúcar mito por realidad. Y solamente quiero que lean esto que significa adicción, ¿no? uso compulsivo incontrolable de una droga de abuso en casi todas las y en ciclos que se intensifican cada vez más. Una característica adicional de la adicción es que genera tanta ansiedad que no para hasta que ingieren el lo que es lo que se llama síndrome de extinencia acá abajo, hasta que ingieren la droga, digámoslo así. Y más o menos pasa eso con el azúcar, los pacientes comen, se sienten bien, después baja la glucosa y empiezan a sentir ansiedad por comer y esa ansiedad no para hasta que ingieren nuevamente cualquier comida, azúcar, porque ojo, no es solo que quieren estar masticando algo, porque si eso fuera real, podrías masticar un chicle, ¿no? Entonces, pero al contrario, el chicle te da más problemas, te da más acidez, macastríques, etcétera, etcétera, entonces no ingieren chicle, ingieren comida, entonces el tema no es por tener algo en la boca que masticar, el tema es el azúcar que tiene lo que se comienza, eso es el problema, ¿no? Y eso ya está explicado, lo pueden leer, tiene que ver con un circuito de recompensa en el cerebro y el tema es cómo, y ya está en otros estudios, también hay videos de YouTube, también hay charlas TED, también hay este experimento, no sé si lo han visto, de las ratas que prefieren el azúcar a la cocaína, hay múltiples estudios que están, que han demostrado este tema, que han demostrado que el azúcar se puede comportar como una droga, ¿y qué puede hacer ante esto? Así como una adicción a cualquier droga no se soluciona, salvo la del tabaco, la única que podría decir que si debe hacerse la rajatabla, las demás podrían ser de forma escalonada y lo único es disminuir la ingesta. Ahora, efectivamente, si esta ingesta adicional o esta ingesta de comida tiene que ver con el estado anímico, sí, pues yo, si yo le digo al paciente que coma menos, no lo va a hacer porque está deprimido, entonces efectivamente hay más que solamente, bueno, un adicional al tratamiento psicológico, ya probablemente requiere un tratamiento farmacológico para la ansiedad y la depresión que existe, ¿no? Que existe. Entonces, por ahí, no sé si le corresponde al programa determinar qué paciente de ustedes tiene ansiedad o depresión o está en riesgo de tener ansiedad o depresión para tener la derivación respectiva porque si no de nada va a valer efectivamente como mencionas que yo le escriba nuevamente qué cosa tiene que comer, qué coja menos, etcétera, etcétera, al final el paciente va a estar con este tema de la depresión y quiera comer por eso. Pero, algo que sí tiene que ver, ¿no? Que quizás no esté deprimido o ansioso este tema de la adicción a la súper. Ustedes lo googlean en YouTube y le mandan el video, dura dos minutos esta charla de cinco minutos o este experimento de tres minutos de la rata. Entonces, los pacientes cuando les va diciendo otras fuentes de lo que uno mismo le dice en palabras, también te van creyendo, también te van creyendo, ¿no? No es solamente que yo se lo diga. Esto tiene que ver con la insulina. No voy a entrar a mucho detalle, pero cuando uno ingiere mucha azúcar la insulina sube mucho hasta cierto punto en que ese pico de insulina es tan alto para la cantidad que un día ingiero y la caída de glucosa es muy alta y así se generan estos círculos, ¿no? Pero cuando yo ingiero menos azúcar esa insulina va bajando. Va bajando, entonces ya no voy a tener esa caída brujas de glucosa que me van a llevar a la necesidad imperiosa de comer algo. Entonces, pero efectivamente yo estoy completamente de acuerdo que valdría la pena averiguar qué pacientes de los que se tienen en el programa ya están en depresión sino también en ansiedad, ¿no? que requieran no solamente tratamiento psicológico sino tratamiento con medicamentos antidepresivos con evaluación de psiquiatría, ¿de acuerdo? Es una buena una buena aporte.